Con quien hablamos ya en otra oportunidad y esta vez acerca de una experiencia muy exitosa que tuvo trabajando con gente de tercera edad y nosotros de alguna manera queramos reconocer esta iniciativa porque es algo muy interesante que nos abre una puerta a todos los que hacemos taekwondo en este caso y también es una iniciativa que impulsa a los demás todos los que hacen deporte a decir bueno, como le doy vuelta a lo que yo hago para ser más inclusivo como hago para incorporar más gente para que más gente se sienta a gusto haciendo deporte en la medida de sus hasta que compiten en la medida de sus limitaciones así que bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Floriani al Master Gabriel Floriani Buenas tardes Gabriel, ¿cómo te va? Hola Javi, ¿cómo estás? Bien, muy bien Muy bien, muy bien y bueno, lo que quiero básicamente es que le cuente mira, nosotros vemos por las redes que estás trabajando con gente de la tercera edad haciendo taekwondo esto es algo novedoso, eso es algo único y la verdad que me gustaría que nos cuente la experiencia como es mira, la verdad que es una experiencia extremadamente gratificante y yo ya tengo, hace ya cuatro meses que estoy con esta actividad nueva que la verdad que fue un, a ver, fue algo que no me imaginaba que fuera a suceder porque en realidad yo empecé a dar una clase para gente de la tercera edad mi idea inicial era empezar con una clase de stretching y bueno, ahí me encontré con ciertas dificultades como era por ahí que la gente se sentara y se parara entonces poco a poco fui modificando las clases hasta que me fui dando cuenta que tranquilamente podían hacer un, hacer taekwondo quizás no el taekwondo que hacemos todos nosotros pero sí haciendo ciertas adaptaciones propias a su contextura física a sus condiciones, a lo que pueden hacer y la verdad que funcionó y hoy nosotros empezamos a hacer taekwondo sentados generé técnicas de taekwondo adaptadas a una silla que fueron súper afectadas y después fuimos por más hoy el 75, 85% de la gente lo ha separado y tengo gente desde 50 años hasta 90 y moneditas 90 y moneditas ¿y cuál te parece que es lo que motiva realmente a hacer a la gente esto? porque creo, ¿cuántos grupos ustedes actualmente? ¿cuántos grupos? sí son dos grupos grandes que los tengo a lo largo de la semana yo creo que, a ver yo el otro día hablando con un maestro les decía es muy difícil vender la palabra taekwondo porque la palabra taekwondo uno lo asocia a gente joven a gente atlética, a la lucha y el taekwondo, bueno, el que lo conoce como nosotros sabe que no es solamente eso ¿bien? el tema es ir llevando a la gente en este caso a los abuelos al entrenamiento por lo menos yo lo fui llevando sin que ellos supiesen lo que era taekwondo y una vez que aprendieron les dije, bueno, esto es taekwondo ¿quieren hacerlo? ah, sí, queremos hacerlo pum, pum, pum es la manera como por ahí el entrenador, el maestro, el coach, el formador los va llevando yo creo que nosotros somos una herramienta, un lazo para poder llevarlo a ellos a lugares por donde sí, todos los no podrían llegar bueno, estamos hablando con el máster floriani de cañuelas que era taekwondo para tercera edad y nosotros en un momento cuando nosotros empezamos a hacer temas marciales cuando éramos jóvenes no había taekwondo para chicos, por ejemplo era un taekwondo que era para adultos después, bueno, descubrimos la posibilidad de hacerlo para chicos fuimos aprendiendo al respecto fuimos mejorando nuestras clases y hoy por hoy vos abrís una puerta nueva que es taekwondo para tercera edad, ¿no? la verdad que es asombroso y asombrosa es la respuesta que tienen, ¿no? de este trabajo que venís haciendo sí, mirá, nosotros, yo acá junto con la presidenta del centro de culados que me da una mano bárbara porque esto la verdad que nos agarró inicialmente de sorpresa hoy ya tenemos muchos proyectos para hacer con ellos tenemos 3, 4 personas nuevas por día por cada clase, ¿no? se van sumando de hecho vienen desde otros distritos yo estoy acá en Cañuelas pero viene gente de Guerrero del Pino gente de Vicente Casares de Pepión o sea, que se armó un equipo de gente adulta muy linda yo siempre les digo la idea es por ahí tener un porqué un propósito una pequeña meta un objetivo hacia dónde ir es cuando vos de repente nos vas guiando y nos vas mostrando hacia dónde queremos llegar y ellos lo pueden ver si yo llego y hago una patada 360 saltando en el aire de vuelta y obviamente saben que no lo van a poder hacer se van a frustrar pero adaptándolo a pequeñas cosas sencillas que están dentro del programa de taekwondo y que ellos lo pueden hacer y sienten que lo hacen bien no sólo que no se frustran sino que se motivan para seguir por más que interesante que gente grande como decías vos gente de tercera edad adulta se traslade tanto por una clase no sé qué nivel de motivación tienen me parece que el otro día hablamos un poco que tiene que ver con esto de tener objetivos que no es una clase sencillamente una clase en la cual empieza y termina y no tiene relación con la que viene digamos sino que van a traer un objetivo ¿puede ser? totalmente nosotros tenemos un objetivo nuestro objetivo inicialmente por ahí es que todos tengan su propio equipo el equipo me refiero a la vestimenta que usamos nosotros y quizás muchos de ellos tienen ganas y estamos en este camino es ver quizás si se animan a dar el primer examen que es la punta amarilla que ellos lo tenemos planificado para hacer entre marzo y abril de este año que viene y bueno es todo un desafío la verdad que que es muy hermoso es muy 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 hermoso muy gratis es que estás abriendo una puerta que nunca abrió nadie o sea vos me estás diciendo que va a haber va a haber gente que va a poder va a poder participar y dar un examen sentada por ejemplo haciendo taekwondo sentada mira hay muchos o sea cuando yo inicié esto el 80% de la clase era sentada y ahora mucha parte de la clase es parado y es muy parecida a la clase que hacemos nosotros con ciertas adaptaciones ¿no? por ahí uno no va a pedir que pateen a la cabeza y por ahí entre la creo que la zona más alta que pateamos es la zona de la cintura pero bueno como ser de las formas no es ningún impedimento la hacen tranquilamente y esto es una actividad que es para todos porque también tenemos dos participantes que tienen ciertas dedicaciones como una CV y bueno la idea es que cada uno dentro de sus posibilidades haga como pueda y se sienta parte de un equipo ¿bien? donde en un equipo cada uno de sus miembros son sumamente importantes por lo tanto uno en la clase los espera porque contribuyen con el solo hecho de esta o sea esa persona que pensaba que ya no podía hacer más nada porque tiene una CV y no podía hacer nada más que una tal vez una rehabilitación que tal vez es algo aburrido y que se yo hoy descubrió que tiene un nuevo objetivo que es pasar el cinturón por ejemplo como todos nosotros y nosotros estamos en ese camino estamos tratando de contagiarlos para para que tengan esa necesidad muchos ya la tienen y bueno es todo un paso a paso ¿no? un paso a paso ir haciendo pruebas y errores pero vamos camino a esto nuestra idea es por ahí concretar entre abril y entre marzo y abril el primer examen ¿sí? que obviamente va a ser un examen adaptado pero que va a ser muy lindo muy maravilloso o sea hoy por hoy en taekwondo en particular trabajamos con discapacidad que es taekwondo adaptado trabajamos con chicos y ahora vamos a trabajar con tercera edad ¿no? exacto es más creo que hoy tengo yo ahora en un ratito ya tengo la clase en un ratito tengo también un chico para taekwondo adaptado que lo voy a incluir en este grupo de adultos mayores momentáneamente hasta que lo pase al turno de los chicos no de los adultos así que no pero viene la verdad que eso se viene manejando muy 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 bien y aparte supongo que detrás de ese de ese abuelo que estaba ahí en un geriátrico que no tenía ya posibilidad o que no creía que podía hacer ningún deporte y menos aún a nivel de querer tener un cinturón de poder aspirar capaz que con 90 años hacer cinturón negro es impresionante tal vez le abre una nueva una nueva ventana hacia la vida un nuevo objetivo y también me imagino que también hay una familia detrás que verá eso con satisfacción y algunos los comparten con sus nietos otros comparten la clase con sus hijos y esto es algo yo estuve buscando en internet y solo encontré algo parecido y no igual en Bélgica algo parecido por ahí en diferencia personal para otro pero no taekwondo así que es un camino para explorar donde uno va muy despacio con muchos recaudos pero que es sumamente interesante y yo creo que esto no tiene límite sí lo tengo que decir incluso de que podía llegar a diseñar hasta una competencia ¿no? como hacemos en taekwondo adoptado que lo hacen cada uno de acuerdo a sus posibilidades totalmente 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 todo se puede hacer por ejemplo si yo quisiera hoy hacerlos competir con el ejercicio de cinturón blanco o cinturón blanco que es la cura de ataque tranquilamente lo podrían hacer porque la saben o sea no es un problema no sería un problema quizás por ahí hay que ver el contexto de un torneo si eso no les genera cierto nerviosismo o cierta ansiedad pero después no perfecto yo creo que insisto en lo mismo me parece maravilloso que gente ya que crea que ya no podía más que ya no puede ser nada físico está hoy pensando en un cinturón negro está pensando en competir en algún momento la verdad que es maravilloso porque yo me doy cuenta mi mujer mi mamá vive en un geriátrico y y si tuviera esa posibilidad sería maravilloso por eso no yo creo que hay que empezar a capacitar a profesores para que esto lo puedan lo puedan hacer porque esto lo puede hacer cualquiera yo creo que esto es exactamente igual como cuando empieza un chico joven de no sé 25 o 30 años yo quiero empezar por la gimnasia pero no quiero rendir examen eso es lo primero yo lo que iba hablando con con una conocida me decía bueno yo arranco pero no rindo examen ¿no? y vos sabés que empiezan y después poco a poco te vas enganchando y dices bueno sí rindo examen rindo y después cuando querés acordar pasaron 4 años que sos intronegro no puedo dudar de eso porque mi experiencia fue la misma yo empecé por mi hijo mi profesor me dice empezaba yo empecé le dije mira yo no quiero saber nada con torneos ni con examen y acá estoy después de 30 años sexto año y dando clase pero y habiendo competido un montón de veces también si te vas llevando por eso te digo que por eso sabiendo la experiencia digo qué maravilloso que también lo puede hacer gente grande gente que ya no pensaba que no no tenía un objetivo por delante y está manifestado en decir bueno tanta gente se va sumando o en sí se va sumando dos o tres por clase ya tiene los grupos gente que viene de lejos que es adulto no es un joven que viene a tres cuadras a diez no es una persona adulta que viene desde capaz que no solamente eso eso también nos abre los ojos a nosotros a veces uno por fiaca se queda en su casa y dice uy no tengo que ir a entrenar otra vez a mí nunca más me pasó siempre fui súper fanático y para mí entrenar es divertido y bueno lo hemos entrenado juntos y vos sabés que yo me lo tomo así pero quizás hay pies o si uno hoy cuando uno está motivado viste si la motivación hace que vos entrenes pero después la motivación empieza a desaparecer y tiene que aparecer la disciplina que es el hacer las cosas que tengo que hacer cuando no tengo ganas de hacerlas quizás esta gente es como que tiene mucho más de eso ¿no? quizás nuestro primer objetivo cuando empezamos era podernos atar el cordón solos ¿no? eso era por ahí la primer meta ya la segunda meta es otra cosa y la meta que tengamos en marzo o en abril va a ser seguramente muy superadora a la que es hoy vivimos el día vivimos el momento lo disfrutamos como nunca lo disfrutan ellos porque aprenden un montón lo disfruto yo como profesor porque también aprendo porque es una experiencia nueva y que abre un sinfín de oportunidades ¿no? porque yo creo que nosotros creemos que porque somos jóvenes tenemos muchos proyectos y muchos sueños y a medida que vamos siendo más grandes vamos perdiendo nuestros sueños o nuestro pequeño objetivo y vamos por la vida sabiendo que tenemos un mañana todavía y que podamos hacer cosas interesantes entonces por ahí mi idea es mostrarles que más allá de que tengas 96 97 80 70 tenemos un proyecto que podemos alcanzarlo o quizás no yo creo que dentro de lo que es el taekwondo el todo es el camino y cada camino es individual para cada uno ¿sí? algunos dejan el amarillo otros dejan el rojo otros dejan el cinturón negro otros llegan a maestros otros llegan a saborines y a veces y a veces se va a pasar lo mismo algunos quedan en el cinturón amarillo otros llegan a la verde y algunos quedan a la negro esto es algo muy independiente no y como siempre digo la idea es poder mostrarle que se puede estar vivo todavía a cualquier edad ¿no? se puede tener muchos proyectos por delante como decís vos yo creo que que dejamos de estar vivos cuando perdemos los sueños claro y vos le estás creando nuevos sueños a esa gente eso es lo maravilloso y bueno fue de casualidad sí fue de casualidad pero de alguna manera también hubo detrás alguien que vio algo distinto que no vieron los demás por eso eso hay que valorarlo porque alguien vio algo distinto y como este es un programa de deporte lo quiero mostrar como ejemplo de que siempre se puede dar vuelta a la tuerca lo que uno hace cuando uno es apasionado por lo que hace y cuando uno quiere brindar el mejor servicio y ser lo más inclusivo posible si yo me limito a ir a dar mi clase a cumplir con un horario y a dar determinadas técnicas y punto obviamente estas cosas no pasan estas cosas pasan cuando uno tiene pasión por lo que hace cuando uno planifica cuando uno ve un poco más allá de lo que hace a diario ¿no te parece? no, no totalmente totalmente yo creo que yo hoy me encontré con un taekwondo distinto ¿sí? siempre lo digo ¿no? uno llega a cierta categoría y dice bueno se terminó la competencia ¿y qué viene después? ¿sí? y uno piensa que por ahí la competencia es lo más es la adrenalina es lo que ¡uf! y yo me encontré después por ahí de un año y medio perdido en la categoría de maestro sin saber cuál era exactamente mi lugar me encontré con esto que es maravilloso ¿no? que es un algo nuevo que está totalmente virgen como para poder ir aprendiendo como para ir investigando y que tampoco sabemos a dónde nos va a llevar ¿sí? como cuando se inició cuando empezó por primera vez el taekwondo que ¿quién iba a imaginar que iba a tener semejante desarrollo? sí, sí que se iba a adaptar a tanta gente a tantas posibilidades iba a abrir tantas puertas hoy por hoy esto también nos abre la puerta de hogares ancianos de geriátricos para poder trabajar también tiene un ámbito laboral más amplio que el que tenemos actualmente como empezamos con chicos y es cuestión de animarse pero bueno hay uno que empezó que se animó que es usted máster así que la verdad que orgullosos del trabajo que viene haciendo queremos compartirlo vamos a tratar diciéndolo hoy es el último programa pero en algún momento esperemos retomar de alguna forma y poder hacer un seguimiento a este tipo de cosas que la verdad que tiene que ser el incentivo para que otros también como decíamos recién tomen iniciativas y mejoren lo que hacen yo bueno primero quiero felicitarte por su crecimiento allá en Navarro que fue increíble por este programa que también es algo súper innovador y bueno y este año estamos armando dentro de la asociación unos pequeños cursos acerca de esto de lo que tiene que ver con el taekwondo para la tercera edad y muchas otras cosas para profes que se están iniciando en la actividad así que bueno aprovecho a contarlo por aquí buenísimo usted está empezando ese camino y nosotros vamos por detrás pero bueno esto es un desafío hacer un camino nosotros ya después caminamos con el camino ya allanado pero hay quien lo está haciendo en este momento que es el Master Floriani bueno Master Gabriel gracias un abrazo enorme muchas gracias por este llamadito bueno muchas gracias por siempre estar dispuesto y nos estaremos viendo muchas gracias nos vemos muy pronto un abrazo enorme gigante adiós igualmente gracias bueno estuvimos con el Master Floriani de Cañuelas acerca de taekwondo y la tercera edad y vamos a una pequeña pausa pocas palabras pueden expresarse